...próspero, Don Epi Gómez, así que ven por favor por aquí Don Epi Gómez. Por ahí viene ese pequeño gigante de la humanidad, un tremendo, dentro de tremendos, Don Epi Gómez. Gracias, gracias, quiero decir que los dominicanos, Maza y Manny Rodríguez, está mi corazón. ¡Que viva la República Dominicana y el hombre que trabaja! ¡Arruel de Gómez! Así que, sin más triángulo, ¿dónde está la gente que quiere ver el varón de la bachata esta noche? ¡Orgullo de la Costa Norte! Uno que llevó a la bachata, se impuso y no se mueve, va a seguir pegando en mucho tiempo. ¡Con los años, Evo y José, el varón de la bachata! ¡Solena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. El Ananっていう松掃 som date El Anan��고 Sigan 7H 5H 4H 5H Que lo vamos a pasar en esta noche, ¿ok? Que lo salve Suba y no va a pasar Suba y no va a pasar Suba y no va a pasar Suba y no va a pasar